¡Hola! ¿No te parece que es muy pronto, Patricia? Bueno, como ustedes me comentaron que Charly quería hacerlo, yo me puse en contacto inmediatamente con las autoridades del penal donde se encuentra recluida Sheila Herrera Aquino ¡Así se llama mi mamá de sangre! Sí, y como Sheila tiene buena conducta, las autoridades pues le han dado el permiso para que pueda contactarse con su hijo biológico Por fin voy a poder comunicarme con mi mamá Sheila, gracias Patricia De nada, mi amor Entonces tú nos dirás la hora en la que será la videollamada Será hoy mismo, en 15 minutos Por eso les pedí que vengan rápido Estoy muy feliz Perdón si te hice daño Te juro que no fue mi intención Yo te quiero mucho Charly Y siempre te voy a querer Yolita y Ciro también me quieren Ellos son mis nuevos papás Ellos se preocupan mucho por mí No como mi papá César Perdóname Perdóname por no haber sabido defenderte de ese mal hombre Mis nuevos papás me cuidan mucho Ellos siempre me preguntan si estoy bien o estoy mal Son fantabulosos Estoy muy contenta por ti Has logrado encontrar un hogar en donde te quiere mucho Muy bien, hijo Quizá ella no debería llamarte hijo Pero es muy difícil no hacerlo Yo siempre te voy a querer, mamita Y siempre seré tu hijo Pero yo sé que ahorita no vas a poder cuidarme Pero gracias a Diosito Estoy con estas personas maravillitas Cuando cumpla mi condena Tú ya serás un adulto Y quizás podamos encontrarnos Esperaré con ansias ese día, mamá ¿Quieres que te cuente cuántos libros he leído en el año? ¿Te gusta leer? Mucho Mami, Yoli y Papi Giro Siempre me compran libros Muchísimos Que no se apague nunca tu sonrisa Sí, hermano, estamos sold out Me enteré, Pulito Felicitaciones, mi hermano El lanzamiento de Cumbia Los va a ser increíble No hay que olvidarnos de hacer esa transmisión en vivo Para todos los fans de provincias y otros países No, no, no te preocupes Yo lo tengo en lista de pendientes Oye, Pulito Rosita, mi hijo, ¿qué querías decirme? ¿Algún? Ah, sí Hermano, siento Que con todo lo que ha pasado este año Te mereces un regalo Y he estado pensando En que Lucecita Pueda subir al escenario contigo A cantar en dúo ¿Qué opinas? ¡Hala! ¡Hala! Jamás lo hubiera pensado Cantar juntos en el lanzamiento Pero ahora que lo proceso Me parece una idea fantabulosa A Lucecita le va a encantar, mi hermano Cantar con mi hija y con ella Mi familia estará conmigo Esto es Maravilloso, Polo Es como si la vida me volviera a sonreír Me está permitiendo Dándome la oportunidad de hacer lo que más amo Con las mujeres y la gente que amo Tú mejor que nadie sabes, Polo Por todo lo que he pasado Y todo lo que he sufrido con la música Y ahora esta misma carrera Me está dando la más grande satisfacción de mi vida Gracias por tanto, cumbia, mis amores Que viva la cumbia por siempre, León Que viva la cumbia, mi hermano Que viva Júrame que el amor Será Buenos días Buenos días Buenos días, amor Ahora son más hermosos a tu lado ¿Dónde quieres quedar así todo el día, abracaditos? Me encantaría, pero nos tenemos que levantar Porque hoy no es un día cualquiera Hoy es el lanzamiento de nuestro tercer disco Cumbia Love Yo estoy seguro que a la gente le va a encantar estas nuevas canciones Y se va a identificar con cada una de las letras Claro que sí Todas las fans se han aprendido de las letras de las canciones De memoria Las he visto en redes sociales Gracias a Dios tenemos seguidores Que siempre han estado con nosotros desde el inicio Y se alegran con cada éxito que tenemos Esos son los verdaderos fans Por eso yo siempre estaría agradecido Con cada uno de nuestros seguidores Por todo el cariño que le dan a su orquesta Yo tampoco dejaré de agradecerte Por todo lo que estás haciendo por mí Ay, amor Sí Por confiar en mí Y en mi talento Por enseñarme a disfrutar De estar parada en un escenario Frente a miles de personas Gracias a ti Voy a cumplir todos mis sueños Estudiar Cantar Ser madre Y casarnos Lucecita Salvita y yo Estamos muy agradecidos De que estés con nosotros en nuestras vidas Tú iluminas nuestros días De una manera mágica Hay que alistarnos ¿Sí? ¿Vamos? Vamos Ah, hay que alistarnos rápido Porque le tengo una gran sorpresa Lucecita ¡Mmm! Buenos días Papito ¿Cómo ha amanecido la niña más hermosa del mundo mundial? Feliz de ser tu hija Lista para un desayuno Preparado especialmente Para la pequeña gran artista de la casa ¡Qué rico! Pero, ¿qué estamos celebrando? Hoy no es mi cumpleaños Bueno, yo sé que no es su cumpleaños Pero estamos celebrando a la vida El hecho de estar juntos Con familia Rodeados de mucho amor Me encanta que me den estas sorpresas tan bonitas Gracias, papito Gracias, bella Los quiero muchísimo Gracias a ti, preciosa Hijita, pero además de este riquísimo desayuno Tengo una sorpresa más para ti ¿Cuál? ¿Te gustaría, Lucecita, cantar conmigo en el concierto Para el lanzamiento de nuestro tercer disco? Contigo donde existan melodías Que podamos cantar Tu voz junto a mi voz Lucecita, cantar conmigo en el concierto Lucecita, cantar conmigo en el concierto Lucecita, cantar conmigo en el concierto Papi Papi Mis dos amores Qué hermosas están Bella, estás preciosa Gracias, amor Y tú, hijita Eres la más linda del mundo mundial Estoy lista para darlo todo Tito en el escenario Vas a cantar fantabuloso Ya verás, amor Papi, ¿qué estabas haciendo? Venga Por primera vez, hijita Vas a ser parte del ritual Que siempre hago antes de cada concierto ¿Me ayudas a colocarme el tar? Claro que es Ellos, lamentablemente, ya no están aquí con nosotros Pero nos acompañan siempre En corazón y alma Y hoy lo harán en el concierto Por eso debemos encomendarnos a ellos Para que nos traigan paz y amor Antes de presentarnos al público Hijita Me encanta estar en este momento tan lindo con ustedes ¡Gracias! 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 Por favor, les pedimos Que nos llenen de mucha fuerza para seguir en este camino hacia la felicidad Y que velen por nosotros Para que nunca nos falte el amor Ese sentimiento único y hermoso Que nos permite ser Una familia maravillosa como la que somos Hoy El cielo está de fiesta Los ángeles cantan Con sus gozos se encantan Anuncia Que algo va a suceder Que debo partir Y mi rumbo seguir Y mi rumbo seguir Un aplauso Un aplauso para ustedes mismos Por favor Que alegría poder escucharlos y verlos En nombre de la orquesta de León de la Cumbia Les damos las gracias Por haber venido hoy En una noche muy especial para todos nosotros Porque luego de mucho esfuerzo Les presentamos nuestro tercer disco Cumbia Loco Me encanta, me encanta La canción que acaban de escuchar se llama No me la recuerden Y es una composición con mucho significado para mí Pues esta canción Me enseñó Que la vida no siempre sucede como la imaginamos Pero siempre tenemos que tener el poder De poder cerrar una etapa Sanar, curarnos Y luego ir en busca De nuestro verdadero destino Julito, ayúdame por favor Tráeme el nuevo disco Sí, es nuestro último disco Cumbia Loco Salidito calentito del horno Para que ustedes se emocionen Para que se rían Para que lloren Y escuchan estas canciones Junto con nosotros Porque ustedes Son parte de ellas Este disco es Diferente Es más personal Y conmovedor Pero mantiene El mismo amor Por nuestra música Y estoy completamente seguro Que ustedes Harán de estas canciones Sus favoritas ¿Qué bonito se siente que el público grita emocionados tus canciones, no bella? Sí, mi amor Es un sentimiento único, indescriptible Que ahora tú también sentirás A la hora que cantes ¿Todo bien, mi amor? No sé, bella No, solo que a veces siento como... Un poco de nervios Un poco de nervios De vez en cuando ¿Y si el concierto se arruina por mi culpa? Ay, amor, ve Ven acá, siéntate No digas eso Tú eres una gran artista ¿Por algo ganaste el concurso o no? Pero no solo lo digo por eso Sino que porque te conozco Y sé que eres capaz de regalarle alegría Tu sonrisa Y tu arte a las demás personas Solo da todo de ti en el escenario Y vas a ver que el público quedará maravillado contigo ¿De verdad crees eso, bella? Claro que es ¿Te acuerdas cuando yo sentía mucho miedo Al enfrentarme por primera vez al público? Pero una vez que el público estuvo al frente mío Me invadió un sentimiento de felicidad Que nunca había sentido Y el miedo quedó atrás Yo sé que eso mismo te pasará a ti Gracias por animarme, bellita Tienes mucha razón Debo de divertirme un montón, ¿no, no? Y darlo todo en el escenario Eso Ay, mi amor Bueno, ahora sí hay que prepararnos Porque creo que ya nos toca cantar Vamos a cantar, a bailar Vamos a brillar en el escenario rico Ay, muy bien Muchísimas gracias querido público Gracias por todo su cariño Ahora para el siguiente tema Quiero presentarles a dos personas muy importantes y especiales para mí Una de ellas llegó a mi vida en el momento que más la necesitaba Y no exagero si les digo que me salvó la vida Y por ella me despierto día a día Ustedes ya la conocen Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Bella Luna del Mar La Sirena de la Cumbia Bella, 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 Bella Qué lindo público, ¿cómo están? ¿Se están divirtiendo? Muy bien Es un honor estar aquí, presente, al frente de todos ustedes y cantarles con todo el sentimiento. Ahora les traigo una gran sorpresa. Quiero que me acompañe también en el escenario la personita más linda del mundo mundial, por la cual he luchado día y noche para que regrese a mi lado. Y espero que nunca más ninguna injusticia nos separe. Ustedes, mejor que nadie, conocen mi historia y saben de quién estoy hablando. Quiero que recibamos con un caluroso aplauso a mi hijita, a la persona más importante de mi vida, con ustedes, Lucecita. Lucecita, Lucecita, Lucecita. Lucecita, 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 Lucecita. ¡Bravo! ¡Bravo, chavacita! ¡Bravo, chavacita! ¡Bravo, chavacita! ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Hay un montón! ¡No, no, 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 no! Con razón se siente tan bonito cuando cantan las canciones de mi papito. Bueno, lo único que les quiero decir es que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Sumaba! Sé que la presencia de mi hija es una gran sorpresa para todos ustedes. Pero yo les agradezco la calurosa bienvenida que le han dado. Y quiero también confesarles que el día de hoy ustedes serán testigos privilegiados del inicio de la carrera de una nueva artista. ¡Para ustedes, Luz, la Luna! ¡Para ustedes, Luz, la Luna! ¡Un aplauso para Luz, la Luna! ¡Bienjita, cuéntanos cómo te sientes! Me siento muy feliz y muy emocionada. Jamás pensé que iba a cantar junto a León de la Cubia. Bueno, espero que les guste mi presentación porque la música es lo que más amo en la vida. Y les quiero mandar un fuerte saludo a toda mi familia. ¡Bienjita, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Es tu momento de brillar! ¡Fuerte la palma para Luz, la Luna! Ahora sí, ya estamos listos. El siguiente tema es un tema que ustedes lo volvieron su favorito desde el primer día que se los canté. Para ustedes, con mucho cariño, ¡Júrame! 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 Júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame mi amor, que no me dejarás Júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Han brillado como siempre, mis amores Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júr Preciosa ¿Es tú? 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 Bueno, ¿qué? ¿Es tú? ¿Es tú? Esta noche? ¿Es tú? A ver, gracias por... ¿Es tú? la sonrisa? ¿Es tú? Bueno, ya me voy. ¿Es tú? que tengas un buen viaje. Gracias, ¿qué? por fin, ¿qué? Hola, ¿qué? Yo llegué? Hola, ¿qué? Él también, ¿qué? Te amo, ¿qué? está feliz, ¿qué? Yo no quiero? y yo, ¿qué? Hola, ¿qué? Gracias, ¿qué? ¿Qué? Gracias, ¿qué? y yo, ¿qué? se, 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 qué? se, ¿qué? 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 ¡Gracias! Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a la ceremonia. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a León Zarate Ruiz y Bella Luna del Mar. ¡Ay, qué emoción! La boda de mi hijo. León Zarate Ruiz, ¿acepta usted por esposa a Bella Luna del Mar? Sí. Acepto. Bella Luna del Mar, ¿acepta usted por esposo a León Zarate Ruiz? Sí. Acepto. León Zarate Ruiz Jamás imaginé que mi sueño de casarme con mi artista favorito se haría realidad. Sin embargo, me enamoré del ser humano extraordinario que eres. Que me conquistó con sus bellas palabras, con sus canciones. Con su fortaleza y pasión en todo lo que hace. Te amo. Gracias por estar en mi vida. Bella Luna del Mar, cada vez que te veo a los ojos, siento que te conozco de otras vidas. Y solo deseo con todo mi corazón que sigamos juntos de la mano hasta que la vida no la permita. Te amo con todo mi ser, bella. Y jamás quiero dejar de hacerlo. Llegaste a mi vida en el momento exacto por una carta que alguien muy especial escribió y un ángel sopló en la dirección correcta. Al principio fuimos grandes amigos, pero luego nuestro amor fue naciendo de a pocos, sin darnos cuenta. Y hoy te has convertido en la mujer más importante de mi vida. Es verdad, en una de las mujeres más importantes de mi vida, junto a mi hijita y mi madre. Quiero que permanezcas en ese lugar para siempre. Y te juro que yo voy a hacer todo lo posible para que así sea. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Ahora sí, hermanos, los declaro marido y mujer. Y lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. León puede besar a su esposa. Tú y yo, siempre de la mano, no hay nada más lindo. No hay nada más lindo que estar a tu lado. Tú y yo, siempre de la mano, no hay nada más lindo que estar a tu lado. Me quedo con tus besos y con tus abrazos y que el mundo sepa que nos amamos. Y yo, siempre de la mano, no hay nada más lindo que estar a tu lado. Tú y yo, siempre de la mano, no hay nada más lindo que estar a tu lado. Y yo, siempre de la mano, no hay nada más lindo que estar a tu lado. No, 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 no. En realidad esta boda sí va a tener un final feliz. Pero para mí. Adiós, León. ¡León! ¡León! Señor León, llegó mi hora. Perdónenme por todo el mal que le hice en el pasado. Pero ahora he cumplido mi propósito. ¡No! He limpiado mis errores del pasado. ¡No! No me dejes, quédate conmigo, por favor. No me dejes los ojos. ¡No me dejes los ojos! ¡Patricia! ¡Te amo con todo mi ser! ¡No! 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 ¡No!